que nos trae este viernes en este recorrido de madrugada, Yuli, un asalto. ¿Dónde ocurrió? Y este recorrido, compañeras, llegó hasta San Juan del Urigancho, donde vemos ya en estas cámaras de seguridad que la víctima de este ataque ha sido una mujer. Son dos delincuentes que estaban a bordo de una motocicleta. Uno de ellos armado. Él bajó de este vehículo empuñando el arma de fuego y amenazando a su víctima. De hecho, este video tiene audio y se puede escuchar claramente cuando la víctima pide ayuda y pide por favor a los delincuentes que no le hagan daño. Ella entregó su celular y cuando los delincuentes tenían ya su objetivo en la mano, huyeron en este vehículo como estamos viendo en el carro. Se escuchan hasta los gritos de la mujer desesperada, ¿no? Que ella ya estaba por entrar a su casa y ahí aparece el delincuente armado para arrebatarle su celular. Esto en San Juan del Urigancho. Y ayer nomás teníamos al alcalde aquí, en los estudios de Buenos Días, Perú, diciendo que se iba a incrementar el número de serenos, que ya estaban comprando los patrulleros de serenazgo. Qué pena, ¿no? Qué pena que los vecinos de este distrito sigan enfrentando este tipo de hechos. ¡Gracias!